Seo Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. En el que Samuel Bialy y Aviloep afirmaban que el anómalo comportamiento del asteroide Oumuamua, que está acelerando y gira sobre sus tres ejes, entre otras razones podría ser explicado si se tratase de una nave alienígena propulsada por velas solares. Sobre Oumuamua hablamos ya en este canal hace unos 8 meses, afirmando del mismo lo siguiente. El asteroide Oumuamua, que significa en hawaiano el mensajero venido desde lejos que llega el primero, es el primer asteroide interestelar que nos visita observado por el ser humano, y tal como vino, se fue a una velocidad de 38,3 kilómetros por segundo, y a estas alturas debe estar muy cerca de la órbita de Saturno. Su gran peculiaridad, aparte de ser un objeto interestelar, es que tiene una forma de cigarrillo rojizo de unos 400 metros de largo, 7 veces más largo que ancho, y curiosamente no deja estela alguna. Desde muchos medios se vendió la idea de que podría ser tecnología extraterrestre por la singularidad del asteroide y su procedencia. Esta idea surgió de una agencia llamada Breakthrough Listen, compuesta por una serie de investigadores que buscan señales inteligentes de origen extraterrestre a lo largo del universo, y de los cuales encabeza el famoso Stephen Hawking. Quizás haber anunciado esto antes de investigar el asteroide a fondo, les vino de Perlas para lograr financiación privada. Sin embargo, como era de esperar, no se encontró absolutamente nada que indicara que Oumuamua fuera un objeto manufacturado. Los expertos, es decir, los que han dedicado meses sin interrupción alguna a su estudio, debatían si su composición estaba formada simplemente por rocas y metales muy densos, sin nada de agua o hielo, y otras teorías apuntaban a que una capa orgánica rica en carbono protegía su núcleo rico en agua de la vaporización justo a su paso más cercano a nuestro Sol. Así que con este asteroide solo nos queda mirar al cielo y preguntarnos, ¿dentro de millones de años será observado por la posible civilización de otra estrella cercana? Quien sabe, quizás sea posible, pero eso puede que por desgracia nunca lo sepamos. ¿Os habéis quedado con el nombre de Breakthrough Initiatives? Pues bien, Avi Loeb, que es un investigador experto en búsqueda de vida extraterrestre y medios para viajar a otras estrellas, que solo en este año ya tiene publicados 34 artículos al respecto, es consejero de la agencia anteriormente mencionada. Y la agencia pretende seguir a Omomua mediante naves propulsadas por velas solares. ¿Os imagináis a la tecnología humana interceptando en el espacio esa supuesta tecnología alienígena? Sería de ciencia ficción completamente. Pero si os llevé a este punto es para que reflexionéis sobre una cosa. ¿Han hecho todo este ruido de nuevo para adquirir financiación privada? Es para reflexionar esta pregunta. Por mí ojalá consigan esa financiación. Logren desarrollar esa tecnología para propulsar naves mediante velas solares. Alcancen a Omomua y podamos estudiar claramente a ese objeto para entenderlo mejor. Y si no logran alcanzarlo, si todo este ruido sirve para desarrollar una tecnología que nos haga viajar más rápido por el universo, pues mejor. Para comprender científicamente que es Omomua, os dejo en las fuentes del vídeo un artículo de Daniel Marín en Naucas que nos lo explica con todo detalle. Y sin nada más que añadir, ¿vosotros qué pensáis? ¿Omomua se trata de una nave alienígena o de una especie de cometa anómalo que aún no logramos comprender? Espero vuestra opinión en los comentarios que con gusto leeré. Y si las ondas alienígenas nos dejan, espero veros a todos en el próximo vídeo. Chao. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.